amigos aquí estamos de vuelta con este vídeo ya ustedes saben quién soy yo mi nombre roberos pedales vamos a hacer esta rutina de bíceps de manera diferente ya les explico los dos ejercicios que hago al principio son los ejercicios que normalmente hago al final amigos cuando ustedes hacen las cosas diferentes siempre van a darle una estimulación también a los músculos diferentes los engañan y eso es un buen proceso para comenzar ese cambio que ustedes andan buscando y salir del estancamiento cuando ven que no hay progreso comienzo haciendo dos series de calentamiento como ustedes lo están viendo allí más o menos de 20 a 25 repeticiones de martillo después comienzo a aumentar el peso progresivamente hago cuatro series esta serie que ustedes están viendo aquí es la última serie que hago aproximadamente 6 a 8 repeticiones siempre traten amigos de no balancearse para atrás y para adelante pero escuchen bien si hay que hacerlo en las últimas tres repeticiones dos repeticiones no está mal ahora al terminar este ejercicio de martillo vamos a hacer el curl inverso de bíceps lo que se llama agarre prono tres series de 12 repeticiones cuál es el truco aquí amigos cuando digo cuál es el truco aquí es dependiendo de lo que ustedes quieren como resultado y como beneficio yo trato de hacer esto rápido amigos el bíceps es un músculo tan pequeño que aquí es saliendo de una serie sencillamente contándonos 30 segundos 40 segundos y volver otra vez a darle allí no enfocarse tanto en el peso que van a levantar sino en la contracción muscular la conexión muscular para lograr el resultado querido ya les voy a explicar por qué aquí después de terminar el ejercicio anterior voy a hacer curl alternado 10 repeticiones por cada abrazo ahí también fui aumentando el peso progresivamente está la tercera serie la que me estoy grabando aquí para que ustedes la vean con el peso que llegué a hacer son 40 libras amigos eso no es mucho sólo son 40 kilos no se equivoquen esa medida son en libras a como les iba diciendo amigos la conexión muscular se trata de sentir lo que ustedes están haciendo sentir cuando el músculo va contrayendo allí el peso y van después bajando concéntrica céntrica excéntrica perdón repetición concéntrica repetición excéntrica es lo que llamamos repetición positiva que es el primer movimiento y la negativa que es el segundo movimiento traten amigos de concentrarse en lo que están haciendo porque en la vida todo es concentración todo lo que ustedes están haciendo tiene que prestar atención si no prestan atención no va a lograr los resultados que ustedes quieren aquí este curl de predicador o también tiene el nombre curl banco scott aquí hago 10 a 12 repeticiones por cada brazo no aumento aquí las repeticiones perdón el perdón el no aumento el peso porque sentí que el peso con que yo he comenzado que es este unas mancuernas de 30 libras creí que era suficiente hacerlo con ese peso y si aumentaba más no lo iba a hacer de una manera concentrada aquí en el ejercicio anterior 3 series como les dije de 10 a 12 repeticiones para terminar esta rutina aquí hago lo que llaman curl concentrado porque se llama curl concentrado porque hay que concentrarse contraer arriba y bajar muchas veces comenzamos a ponerle tanto peso que terminamos haciendo allí hombros frontales también terminamos haciendo hombros posterior y vale contar hasta pantorrillas y piernas tratando de levantar ese peso de abajo entonces es importante cuando se habla de curl concentrado es concentrado así como lo estoy haciendo allí sintiendo el movimiento es importante que siempre hagan las cosas como ustedes mejor le parece pero trate de buscar resultados simplemente aquí les doy una pequeña guía que los puede ayudar no necesariamente tiene que ser lo que ustedes deben hacer se despide como siempre roberos pedales paz y amor no necesariamente todo el tiempo Gracias.